Aldo Mariatti es el nuevo director de Correo, tras la deserción anunciada y oficial de Juan Carlos Tafur. Duro encargo, ¿verdad? Hola, buenas noches. No, interesante, ¿no? El mercado está hipercompetitivo, se va a mover mucho. A mí me gusta. Ahora, la tendencia es que la lectoría sea chica. Es mundial, ¿no? Lamentablemente. ¿Y a qué lo atribuyes tú? Hay muchas teorías. Bueno, los medios de comunicación, como la televisión, los audiovisuales, básicamente. La gente joven no lee, lee muy poco. Están con los jueguitos, este tipo de cosas. Es una tendencia mundial lamentable, ¿no? Sí. La falta de tiempo antes. Sin embargo, en Europa, fíjate, la lectoría no se ha deteriorado en los niveles en que se ha deteriorado, por ejemplo, en América Latina. También tiene que ver algo la crisis, ¿no? Tiene algo que ver, pero es baja también. Hay unos países, por ejemplo, España, la lectoría es muy baja, ¿no? Los tirajes de los periódicos españoles para un país de 40 millones de editantes son bajísimos, ¿no? Bueno, pero imagínate, el país tira 1.600.000 los domingos. Claro, pero... Imagínate con los 90.000 del comercio. Pero son 40, son... Bueno, pero nosotros... Los domingos están por 200 de comercio, son 40 millones. Bueno, nosotros deberíamos estar en 800 por la proporción. Bueno, también hay que ver el tema de que hay mucha pobreza, el nivel cultural... ¿Qué giro le piensas dar a Correo? No, yo pienso seguir la línea de Correo. Un periódico pluralista, un periódico interesante, un periódico barato y con mucho contenido. Bueno, pero tú eres... Siempre liberal. Tú eres un liberal conservador. No soy conservador. Juan Carlos Tafur... Para nada conservador. Juan Carlos Tafur era más o menos discreto en eso. ¿Tú piensas darle un tono más derechista a Correo? No, no. Primero que no me siento un derechista. Y segundo, voy a seguir con el mismo tono liberal abierto. Javier Discanseco voy a seguir escribiendo. A Rechea también. Todos. Ahora, ¿cómo vas a hacer con política? Porque Juan Carlos Tafur parece que se ha jalado a cierta gente clave. Se ha llevado a alguna gente, pero no hay nadie reemplazable. En la vida no hay nadie reemplazable. Consigues a otra gente en el mercado. ¿Te podrán reemplazar en Expreso? Sí. ¿Donde has dejado un huecazo? No, posiblemente encontrarán a alguien mejor. No es fácil el mercado, tú sabes. El mercado de talentos en los medios está difícil. Está bravo. Gracias por el piropo, pero siempre hay gente. Siempre hay gente. Ahora, ¿es posible sostener un diario de 50 céntimos que sea rentable? La crisis de Pensa diría que no. Hay pagos atrasados, hay dificultades. Dicen que hay 12 millones de deudas de los agoyes. Pero esto no es por la voluntad de los agoyes, sino porque están sosteniendo un periódico que es como un campari vendido como un vaso de agua. No, el periódico ahora a 70 céntimos está en su punto, está bastante bien. La competencia es fuerte, el papel ha subido muchísimo este año. Por eso, por eso. Son cosas que se escapan a todo el mundo. Pero yo no, la crisis no... ¿No te parece artificial sostener precios de esa naturaleza? La plata que pierde, por ejemplo, Diario 21 es inmensa. A 70 céntimos sí te aguanta. A 70 céntimos sí te aguanta, a 70 céntimos. Pregúntale a los trabajadores. Bueno, hay algunos retrasos, pero ¿en qué medio no hay retrasos? Toda la vida tú has trabajado también siempre. Sucede ese tipo de cosas. La publicidad, la cadena de pagos, cosas que pasan en la prensa siempre. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué la prensa tiene que ser una isla en cuanto a cumplimiento salarial? ¿Por qué debemos resignarnos a eso? Pasa en la televisión, pasa en todos lados. A veces sucede eso, se rompe la publicidad. Pasa en TNT, pasa en la vida. Pasa en la vida, exacto. ¿Estás entusiasmado? Sí, sí, me gustan muchos retos. ¿No vas a hacer cambios, entonces? No, así voy a tratar de hacer las cosas para mejor, voy a traer algunas ideas nuevas, pero en lo básico me parece que el periódico está muy encaminado. Correo fue una revolución, ¿no? En la manera de hacer periodismo de este país. Un poco que tú la iniciaste con Liberación. Sí, claro. Un periódico masivo, con un lenguaje nuevo, tú importaste un poco las tendencias argentinas y españolas que no habían llegado acá, y Correo consolida eso. Traer otro tipo de lenguajes y las cosas más fuertes, no dar tantos subterfugios, tanta vuelta, columnas de opinión con mucha fuerza. Sí, y una enconada manera de ver la política también, ¿no? Y sobre todo de ver la política oficial. ¿Tú crees que la prensa ha contribuido al deterioro del gobierno? Yo creo que el gobierno se ha metido los autoboles solos. Es cierto que a veces hay un encono excesivo. Por ejemplo, yo sigo pensando que el Royal Tour no tuvo nada de malo. O sea, era una buena manera, o sea, si tú ves el costo-beneficio, era una buena manera de publicitar el país. Y lo crucificaron de una manera excesiva. Yo cuando leía esto decía, no, 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 o sea, no es para tanto, ¿no? Y algunas cosas que hace, tal vez son excesivamente duros, pero también la manera de meter la pata es impresionante. Sí. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Es cierto, la prensa ha marcado a Toledo como si fuera Maradona, con mucha brusquedad. Reina Maradona, exacto. Exactamente, Reina Maradona, pero Toledo se ha portado como Waldir Sainz, o sea, no ha metido un solo gol. Y ha pateado contra su arco constantemente. Ha pateado contra su arco en muchos casos. Sí, sí, ha colaborado muchísimo, ha metido mucho la pata. Ahora, hay un giro, ¿no? Hay como una tendencia a un giro, una prensa más inteligente, una prensa más comprensiva, una prensa sobre todo más plural en cuanto a su agenda, ¿no? ¿Tú compartes eso? Yo siento que se está ajustando un poco, se está desajustando un poco el tema. La crispación ha bajado un poco. Ya estamos entrando en un año electoral, ya seguir pateando a Toledo es patear al muerto, ya no tiene objeto, simplemente que cumpla sus 18 meses y... ¿No adviertes una cosa caníbal en la prensa peruana que no existe, por ejemplo, en la prensa argentina, que sigue siendo un referente para nosotros a pesar de la crisis? No, hombre, son bastante duros, ¿no? Los argentinos, ¿no? Ya sé que son bastante duros. Página 12 es fuerte, ¿no? Sí, 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 pero fuerte con hechos y con análisis y con inteligencia. Nosotros somos fuertes con titulares noqueadores y a veces contenidos que no tienen nada que ver con los titulares. Estamos un poco en el camino de los ingleses, ¿no? Sí, sí. Estamos muy como la prensa inglesa. Pero de la prensa dominical inglesa. El San, ¿no? No, de San, exacto. Sí, a eso tendríamos que salir un poco de eso, ir más hacia la... O sea, un puñetazo en la primera y luego en la página cuatro, pero, oye, el uppercast se convierte en un... Pero son etapas que pasan. Yo creo que esto será cuestión de un par de años más y luego nos iremos hacia otro lado del péndulo. No creo que se siga con esta crisis. No ves una crisis en la prensa. No, al contrario, yo creo que la prensa está como muy vibrante, ¿no? Tienes una oferta amplia, tienes muchos periódicos para escoger, muy distintos unos del otro, con distintos contenidos. Me parece que está entretenidísimo. Pero en la disputa por el mercado, precisamente se da, más o menos, la teoría del grito, ¿no? Si grito más, si grito más, vendo más. No creas, también te hace daño. Hay algunos que se han caído. Yo creo que el que decía al final es el lector. ¿Quién se ha caído, por ejemplo? No, yo no quisiera... ¿En cuanto a gritos? ¿En cuanto a gritos? Yo no creo que nadie que haya gritado se ha caído. Más bien, los que bajaron la voz, los que trataron de ser barítonos, se fregaron. Pero la estridencia como que se queda congelada, ¿no? La gente sabe muy bien que periódicos exageran, que periódicos van para determinado lado. ¿Tú crees que la gente sabe algo? Sí, sí. Ellos deciden todos los días. Tú que optas por la democracia voluntaria y facultativa... Hay que apoyarla con todo. Hay que apoyarla con todo. Yo también estoy de acuerdo. Todo. ¿Y tú crees que la gente se da cuenta cuando hay contrabando en la prensa? No. Sí se da cuenta. Muchas veces no. Pues esa frase de Lincoln tan famosa, que puede engañar mucho tiempo, a muchos, a pocos. La manipulación de la prensa es exquisitamente, digamos, bien hecha a veces, ¿no? De una factura delicada. La gente se traga los anzuelos, ¿no? ¿Te parece? Ah, sí. Dame un ejemplo. Ah, sí. Bueno, la gente, por ejemplo, está convencida de que Elian Karp es diabólica, y satánica, y casi lesbiana. Y eso es absolutamente inexacto. Es una satanización sistemática que la prensa, con la razón a la cabeza, han hecho sobre Elian Karp, que no tiene nada de lo que he dicho. No, en absoluto no creo. Pero simpática no es. Ha colaborado muchísimo a que su imagen sea negativa. Pero la simpatía consiste en congraciarse con la prensa siempre. No, 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 pero no decir disparates, ¿no? Hay algunas cosas que ha dicho... O sea, discrepar con la prensa es antipatía. No, 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 no. Yo no he dicho que discrepan con la prensa. ¿Qué disparate, por ejemplo? Desde la campaña, que dijo eso de los blanquitos, o cien partiduchos. O sea, siempre ha tenido un ánimo muy confrontacional. Pero no es cierto que hay partiduchos. Sí, pero... ¿Tú crees que el APRE es un partiducho? Lo has dicho en tu columna. No, yo no creo que sea un partiducho. Bueno, tú has dicho que Ayala Torre no debió nacer en el Perú. Que Ayala Torre fue negativo, sí. Nefasto le has dicho. Fue negativo, sí. Nefasto. Podemos hablar, si quieres, de Ayala. Es muy negativo. Nefasto le has dicho. Nefasto. Negativo, nefasto, ominoso, no sé. Tú puedes buscar el adjetivo, así me parece. Entonces sí hay partiduchos. Pero no es un partiducho porque sea nefasto. Yo creo que el Partido Comunista de la Unión Soviética fue nefasto y no creo que fue un partiducho. Fue una máquina, ¿no? Claro, en el sentido moral es un partiducho. Fue tan nefasto para el Perú que llega a ser un partiducho. En todo caso es una cuestión semántica. Y no me digas que no hay blanquitos en el Perú que son racistas y que creen que un cholo como Toledo nunca debió ser presidente. Aparte de lo malo que es Toledo, de lo estúpido que puede ser y de lo extravagantemente errático que puede ser. Pero no es atinado decirlo en una campaña electoral y decirlo en un momento que las cosas estaban como enconando, ¿no? Bueno, y cuando le dijeron a Uquénido de Harvard... Una barbaridad. Ah, bueno, la cosa... Pero le costó la presidencia a Lourdes. ¿Tú crees que a Lourdes le costó la presidencia? Fue una de las razones que le costó la presidencia. ¿Su no programa le costó la presidencia? Le costó eso, le costó a Oliveira. Oliveira le restó varios puntos. Pero lo de Uquénido fue como la patadita que tienes ahí acostado. O sea, son gestos políticos que te crucifican, ¿no? ¿Por qué partido votarías, Aldo, si fuera el voto público? El voto es secreto, es voluntario y secreto. ¿Simpatizas por algún partido? Simplemente sin nombrarlo. No hay nadie así como que me... no me alcance sin dormir, ¿no? Nadie te encandila en la política peruana. ¿Tú crees que ganará un outsider? Yo creo que las condiciones están dadas para ganar un outsider. Se puede dar el caso. Hay un rechazo muy fuerte a los partidos políticos, pero muy, muy fuerte. ¿Lo ves en la calle? ¿Lo sientes, no? Lo sientes, pero todo el día. Un rechazo fuerte y no hace nada por congraciarse, ¿no? Por ejemplo, insistir en el bicameralismo me parece que va a traer mucho rechazo y está a la vuelta de la esquina en marzo. Y en eso también yo estoy contigo. Una sola cámara y no dos. No va a funcionar y va a haber un rechazo tremendo cuando quieran meterlo en marzo. No van a querer darnos el voto libre, que si queremos todos, y van a querer entrar con el bicameralismo. Y ahí la cae otra vez. Y el argumento es, además, de lo más inaceptable, ¿no? O sea, una cámara pensante y una cámara deliberantemente, digamos, beligerantemente rápida. Sí, uno que grite y que el otro piense. Sí, como un artilujo. ¿Qué te pasa? Aparte, cuando vivimos el bicameralismo tampoco era gran cosa. Sí, el Senado nunca corrigió a diputados. Nunca corrigió. Siempre hablan del caso de la banca. Ese es el ejemplo que siempre sacan. De que paró el tema de la banca. No, no. Ese es el ejemplo que sacan. El sentido común paró el tema de la banca. Claro, no. Paró el tema de la banca. Alba Castro, claro, la pasó en ocho horas y pasó al Senado. Fue el sentido común, básicamente, que era un disparate. Este señor García del gran partido que es el APRA. No llamarlo partiducho, que lo has llamado tú. Yo nunca lo he llamado partiducho. Es un... Para ti, digamos, la posibilidad de que García sea presidente de la República es casi apocalíptica. Para muchos también, ¿eh? Apocalíptica, lo decía Paco Ibardua. Apocalíptica. Ese es el título personal, ¿no? El título... Estoy hablando como Aldo Mariate. Sí, claro. Puedes tener tus fobias y tus filias sin estos derechos. Sí, 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 claro. Me sentí joven el otro día cuando escuché a Alan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvió con lo mismo. Banco Agrario, regalar créditos, medias verdades. Lo mismo que siempre. Estaba en la universidad de nuevo. Te digo que fue refrescante escucharlo. En ese sentido. La máquina del tiempo. Tenía veintitantos años otra vez. Me encantó. Recuerdos del futuro. Con el profesor loco ese. Y Aldo Mariate, el flamante director de Correo, ha estado con nosotros. Le agradezco mucho su presencia. A ti muchas gracias. Regresamos de inmediato.